¿Cómo están? Yo creo que me ha llegado el mejor día de la semana. El jueves sería una especie de viernes chico, ya mi semana está cerca, el público es mejor los jueves. Y las invitadas también son mejores el jueves. Quiero partir por ellas. Camila, no te vayas a enojar, por favor. Yo feliz de que vengan mujeres guapas, maravillosas, a aportar a este programa. Lama, te voy a pedir un favor. Cuando yo la presente, creo que tú pasas adelante, porque si lo hago yo voy a quedarme muy raro, y tú le des una vueltecita a nuestra amiga que vuelva a su casa. ¡Feliz! ¡Aquí está Dominic Lattimo! ¡Toma! 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 ¡No, no! ¡No, ella sabe cómo tenía que tirar! ¡Demasiado! 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 ¿Cómo están? ¡Demasiado! 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 ¡Gracias, Mauro! ¡Gracias, Guerrero! ¡Esto es lo que necesitábamos! ¡Vámonos para casa! Miras al pato, me queda siempre justo la media. ¡No, pues! ¡No, pues! ¡No! ¡Oye, Camila! ¿Cómo estás, Dominic? Bienvenida. ¿Bien? Bienvenida. Bienvenida de vuelta, Dominic. ¿Cómo ha estado todo este tiempo que nos veíamos? Súper, súper bien. ¿Soltera, creo? ¿Soltero todavía? Todavía, porque la última vez que yo le preguntamos, ¿soltera? ¿Soltera dijo? Yo ni lo puedo entender, pero Dominic, incomprensible. ¿Cuánto tiempo llevas soltera? Eh... Un poquito más de un año. Se lo preguntaba. Ya, pero igual poniéndola. ¡Ya! ¡Pero no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Bueno, siempre hay algo que uno... Pero últimamente sabéis que he estado como súper... ¿En serio? ¡Retirada! ¡Empoderada! ¡Bien! ¡Como tiene que ser! ¡Como tiene que ser! ¡Eso! ¡Junte ganas! ¡Junte ganas! ¡Si tengo ganas, voy! ¡Si no! ¡Listo! ¡Si tenís ganas, me llamáis! ¡Que venga la yupina! ¡Que venga la yupina, tu maestro! Lo que quería decir es que si tenís ganas, me llamáis. ¡Yo también soy tu amigo! ¿Eso iba a decir? ¡Ah! ¡Ay, qué mal pisado! ¡Que fuimos! Ok, quiero pedir un aplauso ahora para la otra mujer de este... ¡Uy, que son los raros! Oye, y la otra... ¡No llamo! ¡Ella es la gran mujer de este plan! ¡El cambio ya son dos mujeres empoderadas que la llevaran esta noche! ¡Aquí está Camila Andrade! ¡Camila Andrade! ¡Camila Andrade! ¡Camila Andrade! ¡Camila Andrade! ¡Camila Andrade! Venga, Emilito... ¡O sea, no sea, no sea tonta! ¡Toma! ¿Camila son pantis negras? ¡Camila Andrade! ¡¿Cami estúpida a tu patiriente? ¡Ehh! ¡No, son pantis negras! Pues es que no, ¡¿Y eso que es? ¡Chimnazo ADN! No, gimnasio igual, ah, sí. ¡Gimnasio! ¡Ah, sí! ¡Esta tarde! ¡Para ahora! Ya que le preguntamos a Dominique, ¿tú estás puzleando, Camila? Sí, yo estoy puzleando. Pero tú tenés como el timer, pero qué onda, he dicho, he dicho como cinco veces. Algunas cosas se me olvidan a propósito. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Un par de meses. Ah, recién. Igual uno cuando lleva pocos meses está como en el amor eterno. Claro. Es como la luna de miel. A uno lo pillan agachado y se... ¡No, pero a usted lo pillan agachado! No, digo, digo en la pareja, ¿no? Ahora, dos meses, pero igual con Asel. No, pero no, dos meses. Un par de meses, por ahí, por lo más. Es que un par de meses son dos, ¿no? Ya, bueno, varios meses. Ya, ya, ya de dos meses ya es sin condón. ¡Ya! ¡Ya! Uno va a pasar más de 10 horas, sexo seguro. De confianza. Con un arma. ¡Valta! Ya, ok, aquí está Alfredo de la Madre. ¡Oye, sí! ¡Bien! 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 Peor es que nunca. Pero no ha pedido al público. No, no, sí ha pedido al público. ¿Ah, sí? Dos personas de 17.000 personas llamaron y pidieron, vuelve. Es verdad, es verdad. Muy bien. Y por último, el maestro de maestros que tienen licencia para hacer y decir lo que quieran a este programa, porque eso lo ha ganado. Ya nos hemos dado cuenta. Aquí está Juan Andrés Alpate. ¡Bien! 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 Oye, hay que decirlo, la opinión de Pertia en este programa, maestro. ¡Bien! ¡Bien! A ver, atención. Tenemos avanzado, pero un solo centímetro en pos de la evolución respecto al trato y el respeto que hay frente a las mujeres. Más allá que acá tenemos toda la licencia y la confianza de juguetear con nuestra amiga, la verdad que hoy día quise extraer un tema de máxima relevancia. Por si acaso, hay un documental al respecto que está disponible en Netflix y que tiene que ver sobre la vida, obra y manifiesto de Malala. ¿Quién es Malala? Si no la conocen, es esta pequeña niña que hoy día con 19 años, sin embargo, ella partió teniendo apenas 12 como una tremenda activista velando por los derechos de las niñas y de las mujeres en Pakistán, lugar de residencia de ella, que la ha pasado muy mal. ¿Por qué? Porque ella vive en el Valle de Suad, que ha sido asediado, controlado, dominado y doblegado por el grupo de terroristas más conocido en el mundo, que son los talibanes, y que han tratado de mitigar el poder, la participación y obviamente los derechos de la mujer en esta localidad. Claro. De hecho, ella en algún momento soñaba con ser doctora y después de todos los movimientos y discursos que ha planteado, dice, abandono mi sueño para convertirme en algo más importante para mi género y para mi gente, que es ser primera ministra de Pakistán. Así lo consignó la prensa cuando ella levantó, obviamente, la voz. Malala, he cambiado mi sueño de ser doctora para finalmente querer convertirse en la primera ministra de Pakistán. Ahora, cuando esta pequeña, que como digo, partió, ya le voy a explicar cómo, dónde y cómo fue descubierta, apenas teniendo 12 años, hoy día tiene 19, cuando ella desglosa nos damos cuenta que estamos frente a un ser humano completo, quizá forzadamente a convertirse de manera temprano en un adulto, hoy día ya son mujeres, son mayor de edad, pero ya a los 12 años, ella comienza a entregar discurso de este espesor y este nivel de importancia. El señor director, ella dice, Malala Yousafzai, 2016, escuché sobre mujeres deportistas, astronautas, artistas que las hay, empresarias, por cierto, y otros sectores en los que ya destacaban, las mujeres, ¿no? Esto me permitió reconocer el potencial que tengo como mujer, muy empoderada ella, para lograr cualquier cosa en mi vida. Así, mi sueño de ser doctora cambió por el de ser primera ministra de Pakistán, por tanto, ocuparme de todos los temas y brindar educación a mi gente. Ahora, maestro, ¿por qué la historia...? ¿Ella va a ser primera ministra? ¿Ella, en un futuro, perdón, a qué edad, ya pueden empezar a asumir este tipo de roles? No, no, no sé el detalle, me imagino que ya con la mayoría podrá, por lo menos, comenzar el camino. Ahora, la historia de ella, ¿por qué...? Yo creo que la carrera ya prácticamente la ha hecho, ¿eh? ¿Por qué su historia es tan particular? Bueno, ella nació en el año 1997, el 12 de julio. En un valle que, digamos, tiene ciertas características semirurales, y que ella podría haber sido una niñita más que asiste todo el día al colegio. Pero, de un tiempo, el grupo de terroristas, conocido como los talibanes, que se hicieron muy famosos, digamos, por parte del apoyo que hubo en el ataque a las Torres Gemelas, bueno, sabemos que eso no es así, pero sí, obviamente, el altercado que han generado en tomar posesión, imponiendo su cultura religiosa, fanática, brava, asesina, derechamente, en este sector ellos tienen una cultura tan machista que, finalmente, lo que hay que entender es que ellos consideraban que para que la mujer pudiera entender su rol en la vida, lo primero, habría que quitarle la educación, por lo tanto, impedir que ellas fueran al colegio, por ejemplo. Claro, y que crezcan, y que sean mucho más entendidas en distintos temas, no solamente en este, porque, ok, qué lástima, qué lata decirlo, pero pasan a ser las protagonistas de un montón de situaciones y un contexto que, la verdad, son desafortunados, son injustos, son incorrectos. Entonces, pasan a ser las protagonistas y qué bueno que lleven este estandarte que, finalmente, nos sirve a todos. Además, la realidad donde ella ha crecido, maestro, digámoslo, es que vive en un país donde las costumbres son muy alejadas. Extremas. Son extremas con las mujeres. Entonces, no solamente está una niña que tiene muy clara la película y sabe por lo cual tiene que levantarla y protestar, sino que es muy valiente, porque lo está haciendo en un lugar donde las mujeres suman esto, que es una niña, una menor de edad, y que están completamente cedados por este grupo de terroristas, o sea, ella arriesga su vida. Literalmente. De la que, literalmente, fue lo que ocurrió. Ahora, no sé usted, maestro, pero, finalmente, ¿qué nivel encuentra usted sobre que, hoy en día, cuando los niños tienen una mayor opinión, cuando tienen un exceso de tecnología y, por lo tanto, información a la cual acceder, que ella, que no tiene nada, haya logrado, se lo pregunto en calidad periodista, pueda, de alguna manera, autoimprovisarse para convertirse en una voz válida a la hora de levantar el puño y exigir los derechos que le corresponden a cualquier ser humano. Cuando pasáis conectado, al fin y al cabo, te está ahí dejando llevar por opiniones de otro. Cuando pasáis a leer lo que pasa en otros lados, te dejáis de opinar, entonces, sí, armar una opinión en base a la opinión de toda la gente. Hasta te olvidáis de tu realidad, incluso. Exacto. ¿Cierto? Cuando ella nace en el lugar que nace, en el fondo es una opinión real. Lo que está viendo, como le gustaría a los políticos, es lo que pasa en la calle. Lo que es la gente real es problemas de las personas. Entonces, siento que lo de ella es mucho más auténtico. Creo que va un poco por ahí. Y la desconexión del resto del mundo ayuda a que su mensaje sea más auténtico y creo que es lo que hace. Fíjate que lo que dice es muy cierto. Y fíjate que ella fue lo suficientemente astuta, siendo que ella, por supuesto, está más preocupada de su entorno, y no es para menos, de la tragedia que viven a diario. Exacto. Pero logró subutilizar, a través de un pseudónimo, porque nadie pensaba que estaba hablando de una pequeña de 12 años, que ella improvisa y escribe un blog. Que luego, ¿cierto?, la cadena británica BBC descubre, casi por casualidad, que ahí lo estamos viendo, y finalmente comienzan a publicar lo que esta mujer, ella escribió con un pseudónimo, comienza derechamente a imponerse y a exigir todas las libertades y derechos que en ese momento le estaban siendo vedadas a las niñas de entre el año 2003 y 2009 particularmente, que se les prohibía ir al colegio porque era una pérdida de tiempo y porque, en estricto rigor, con esto iban a tener herramientas de carácter informativo para finalmente entender cuál es su lugar en la vida y empezar a exigir, digamos, como los seres humanos libres que son. Ahora, ¿qué cosas escribían en aquel momento? ¿Por qué llamó tanto la atención? Porque eran bravas, para nada ligeras, y con un tremendo llamado a todos los habitantes de este planeta a que esto no podía continuar así. Atención. Podemos escribir, esto es 14 de enero de 2009, atención, 12 años, más ni menos, ¿no? El director, dice ella, anunció las vacaciones de invierno, pero no mencionó la fecha en que la escuela volverá a abrir. Es la primera vez que ocurre esto. Mi conjetura, muy inteligente de ella, es que el Talibán va a prohibir la educación en las niñas. Por supuesto, algo que se extendió hasta ese año 2009. Ahora, digamos una cosa, ella tiene, perdón, las frases que hemos leído, tiene que jugar a las niñas porque dice sin ningún despertajo, o sea, los niños no mienten. Es crudo, es duro, pero es la realidad. Los adultos tienden a disfrazar la realidad, ponerle palabras más lindas. O sea, de frente a ninguna acusación también. Oye, ahora, ¿cómo crees tú que esto puede uno traerlo también a la realidad de uno? Porque hay gente que puede ver esta historia, verla como tan lejana, ¿no? Tan fuera de lo que a nosotros nos pasa. ¿Puede uno tomar, desde tu punto de vista, esto de ejemplo y traerlo a nuestra realidad y usarlo en favor de la mujer? O sea, claramente que sí. Yo creo que también, o sea, durante toda la historia universal han habido mujeres estandartes que han salido a la lucha representando distinto tipo de cosas, independencia, qué sé yo. Luchas. Luchas, en fin y al cabo. Yo creo que ella es una más de esta generación. Ahora, ella pone sobre la mesa el tema de que, por ejemplo, las mujeres no podían estudiar. O les prohibían estudiar. Algo que en Chile tampoco es tan lejano. ¿Hace cuántos años se puede en Chile las mujeres votar? Bueno, ir a la universidad. ¿Se puede ser a la universidad? ¿Se han ido a la universidad? ¿Se han ido a los 60 años? ¿Se han ido a los 70 años? Fue hace muy poco. Tampoco están tan lejanos a nosotros. Claro, ahora es curioso porque aquí tú tienes un muy buen punto. Porque vivimos actualmente en una época donde aquellos que gozamos de libertad, muchos tenemos, o en realidad no es mi caso, pero en realidad muchas personas tienen una venda en los ojos que piensan que de lo que ellos gozan, el mundo va así. No. El mundo tiene una cantidad de facciones tan diferentes en términos culturales que hay lugares donde todavía las mujeres, más allá de lo que más la cuenta en su lugar particular de vivienda, es que se les corta el clítoris para que no tengan placer alguno. Y eso lo hacen para que no logren de alguna manera alcanzar ciertos estados para no generar ningún tipo de independencia, para que ellas no exijan nada, para que sean simplemente medios métodos, envases biológicos que generan vida, pero sin ningún respeto sobre ellos. Hay una cosificación del rol de la mujer y es muy raro, porque si alguna vez funcionó bien en este planeta, dirá cuando la mujer tiene el padre. Ahora usted sigue este documental, está en Netflix, lo pueden ver, ahí está, es muy bonito. Pero hay algo más. Y hay más cosas, porque claro, ella empieza, se transforma en una especie de espía, si tú quieres, o alguien infiltrado que vive esta realidad y que logra comunicarle al mundo a través de este blog publicado por el diario Ana Frank. Eso tiene consecuencias en ella. Hasta que un grupo de documentalistas, o todo en particular, ¿cierto?, que trabajaba por el New York Times, decide venir a la búsqueda de esta mujer. No sabían bien que la tenía, ¿cierto?, si estaba en último año de educación, pero no sabían ni sospechar, que tenía 12 años, y logran dar con ella. Y de ahí, por primera vez, Malala se muestra al público. Habla públicamente. Habla públicamente. Con cámara. Quedaron todos sorprendidos. Y parte de su documental, lo que quiero compartir con usted, es que ella muy poquñita, cuando este par de documentalistas descubren que, detrás de toda esta tsunami de ideas y exigencias, existe tan solo una menor de edad que tiene las cosas muy clara. Atención. I want to become a doctor. It's my own dream, but my father told me that you have to become a politician, but I don't like politics, and... But I see a great potential in my daughter, that she can do more than a doctor. She can have... She can create a society where a medical student would be easily able to get her doctorate degree. ¿Qué importante el apoyo del padre también? Creo que su padre también estaba muy involucrado en el tema de la educación. Entonces ahí también hay un... Te dice bastante... De todas maneras, qué importante en realidad el apoyo, como decía Camila, familiar y... Y masculina, es un país en donde va un poquito más como contradictorio con esto. O sea, no lo puedo haber dicho mejor. Lo que pasa es que cuando aquí... A ver, en sentido figurado lo digo, donde el enemigo es el hombre, el hombre con su idea así completamente radicalizada, machismo. Y que sea tu padre el que logra rápidamente limpiar, en el caso de esta pequeña mujer, esos ideales y que le incita a luchar por su género. A mí me parece que aquí, digamos, es la cruza perfecta a la que nosotros, y para los que tienen hijas, digamos, en mi caso, tengan ese grado de motivación perfectamente claro. ¿Sabes que ayer en la marcha alguien dijo eso? Era un papá que era como, oye, ¿sabes que yo era machista hasta que tuve una hija? Sí. Exacto. Era una cárcel de un grado. Bueno, esto pasó... Yo tengo dos. ...ella cuando tenía los 12 años. Un año más tarde, obviamente, el gran regente de Pakistán la llama para que siga hablando, porque llama la atención. Aquí todavía se mezclaba un parte el discurso político que ella tenía, y también así como lo pintorejo, que era una niña tan pequeña, tuviera las cosas tan, digamos, flor de boca, ¿ok? Y de repente, aquí, ella se mete la gata en los caballos, porque dice, entre las cosas que quiero reclamar, no es solo por la educación libre, permanente, y completamente garantizada para las niñas en mi país, sino que además quiero ir contra esta idea de los matrimonios forzados, a los que muchas mujeres en este país son obligadas, y peor aún, aquellas que no, por distintas razones, no logran conseguir pareja, son tratadas como si fueran perros, porque ya no entraron en el circuito de la sociedad, para lo cual fueron convocadas culturalmente en Pakistán, y ahí es cuando finalmente, teniendo 13 años, al año siguiente al documental, se le entrega el Premio Nacional Juvenil de la Paz en Pakistán. Y ahí, ahí estamos viendo la foto, y ahí quedó la patada, porque llamó de inmediatamente la atención del mundo, del mundo, pero por desgracia, también de los talibanes, que son los que tenían el dominio, el lugar donde ella vivía. En algún momento, dejaron pasar los blogs, las cosas que escribía y todo lo demás, pero cuando ella se convierte en una llamativa, en una líder de opinión, ¿activista? Activista, y siendo tan pequeña, que la gente comenzó a decir, ¿sabe qué? Esta pequeña la tiene toda la razón, y comenzó a hacer un llamado genérico a las niñas, y a las mujeres en general, dijeron, esto no queda así. Fue entonces que, durante también una celebración, donde ella era la figura principal, se acerca un talibán y le da tres disparos. Dos por lo menos dedos caen en el cuello, y otros directamente en la cabeza. Tenemos la noticia. Ahí está Malaya, activista pakistaní, de 14 años ya entonces, baleada en SWAT, que es el valle donde ella vive. Ahora fue terrible. Ella estaba en el bus escolar, en ese momento, después que habían terminado la actividad. Y se, exacto, y se sube un hombre, que pregunta, ¿quién es Malala? ¿Quién es Malala acá? No te puedo creer. Ella dice, le dices a la mano, ok, saca una pistola, y a quema ropa, arriba, le dispara, estos tres disparos, siendo los más mortales, uno en el cuello, y otro en la cabeza. Ahora, claramente, la vida, el destino, quería que ella viviera. Claro, está. Ojo, no la sacó gratis. Ella tiene problemas de visión en el ojo izquierdo, prácticamente no oye de un oído, y tiene parte de su rostro también paralizado, el cual se está tratando, y espera que en algún momento recupere la completa normalidad en ese lado de su cuerpecito. Sin embargo, tiene problemas de un ojo izquierdo que también tiene el oído. Igual es un milagro que esté viva, o sea... Sí, sí, claro. Y el atentado te denota que más allá de la edad que tengas, cuando estás diciendo las cosas reales, y estás detagando los problemas de la gente, alguien siempre está ahí a buscar. Sí. Para decirte que está en contra de lo que estás diciendo. O sea, imagínate lo power que vaya a matar a una niña. O sea, la están viendo como una provocadora, que va en contra de todas las creencias y las costumbres. Por supuesto, una amenaza, derechamente. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella, ojo, lejos, porque si estamos hablando de una pequeña de 14 años, que de repente sucede esto, ahí incluso hasta el papá, yo como papá diría, no te quiero ver sufrir. Entonces ella pide, no asilo, pero de alguna manera necesita un tipo de rescate mediático en países, digamos, donde sí existe libertad de expresión. Jayce va a Inglaterra, ahí va al Daily Show, absolutamente con Jon Stewart. Jayce comenta respecto a todo lo que le ocurrió en aquel atentado. Atención. Y yo pensaba que el Talib me hubiera y me matara. Pero luego dije, si él hubiera, ¿qué harías, Malala? Entonces yo me respondía a mí que Malala just take a shoe and hit him. Pero luego dije, pero luego dije, si te hit un Talib con tu shoe, entonces no habría diferencia entre tú y el Talib. No debes tratar de otros con crueldad y con mucho harselos. No debes combatre otros, pero por paz, y por diálogo, y por educación. Entonces dije, yo le diré cómo importante la educación es, y que yo también quiero educación para tus niños también. y yo le diré, eso es lo que quiero decir. Ahora haz lo que quieras. Un saludo. ¡Aplausos! Este tremendo, gran, conocísimo, entrevistador, Jon Stewart, se ha estado con la mano. Porque eso es lo que genera. O sea, una chica que es capaz de perdonar, cuyo discurso, incluso uno los puede emparentar con los de Mahatma Gandhi, por ejemplo, o los grandes líderes. El discurso de la Casa Blanca que es increíble, bella, también. Sí, sí, absolutamente. Ahora, ojo, esto no para acá porque ella, valiente en una recuperación constante después de lo que le ocurrió en su atentado, a los 15 años es llevada a la Organización de las Naciones Unidas, a la ONU, y ahí es donde ella reformula, reestructura, subraya y consigue unas exclamaciones. Y también vuelve a poner otros puntos de importancia respecto a los derechos ya generales, niños, niñas, hombres, mujeres, y la libertad de expresión que es necesaria para tener a cabo completo un ser humano total en lo que es tu vida. Atención. Thousands of people have been killed by the terrorists and millions have been injured. I'm just one of them. So here I stand. So here I stand one girl among many. Dear friends, on the 9th of October 2012, the Taliban shot me on the left side of my forehead. They shot my friends too. They thought that the bullet would silence us. But they failed. And out of that silence came thousands of voices. The terrorists thought that they would change my aims and stop my ambitions. But nothing changed in my life except this. Weakness, fear, and hopelessness died. Strength, power, and courage was born. No, es demasiado, ¿no? O sea... Lo que sigue después es increíble. Hay una frase. Ese discurso es increíble. Es increíble. O sea, yo estoy emocionadísima. Sí o no. Es increíble porque además uno tiene un discurso más construido, pero yo tengo 40 años, todos tenemos más de 30. Ella es una niña. Ella tiene 14, 15 años. Exacto. Y eso es lo que llama la atención. Nosotros a los 15 estábamos... No, 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 no. Y mírale la cara. En su cara se ve todo por lo que ha pasado. O sea, es impactante ver una niña de esa edad con su cara toda marcada y todo y con ese coraje para seguir luchando. Es heavy. Es heavy. Ahora, hemos ido a llevar este tema porque hay que entender de que nosotros no vivimos asedidos por los talibanes. Nosotros vivimos en un lugar donde la mujer vota, tiene... mentira, casi los mismos derechos que los hombres. No, no, no. Desigualdad de sueldo, oportunidades, un montón de cosas. Pero el nivel de violencia que sigue existiendo en nuestro país es tan brutal que cuando nosotros decimos, oye, qué medievales son las costumbres que tienen que estar con la mujer. Bueno, aquí hay casos que son aún peores que la realidad que viven estas chicas. Cami, espera, deja preguntarle a Cami porque te veo emocionada. ¿Qué es lo que te emocionaba? Sí, caja. ¿Qué es lo que vimos recién? ¿Sabes lo que pasa? Es que es totalmente atemirable su nobleza. Sí, eso es. Eso es. Incorrompible su corazón. Es que no, es de esas personas que te remueve absolutamente todo y te hace dudar incluso de tus propias conductas. Aunque no se parezca en nada probablemente lo que a ella le haya pasado en la vida. A ella y a su familia y un montón de otras personas también que vivían alrededor de ella. Me pasa que la desigualdad de género en el mundo es de verdad una injusticia tremenda. Absolutamente. Y yo, aunque soy sumamente y en un 100% solidaria con mi género, yo estoy hablando de equidad, o sea, igualdad para hombres y para mujeres. No me estoy poniendo en la vereda solamente de las mujeres, de la Domi, de la Ingrid, de la May. O sea, esto es igualdad para todos. Entonces, me genera que, no sé, le dispararon, estuvo a punto de morir y aún así uno pensaría, ok, hasta aquí no más llego, no me voy a seguir exponiendo. Pero hace todo lo contrario. Y no lo hace, es tan noble que ni siquiera lo hace por ella. Probablemente lo hace en representación de muchas mujeres que pasaron por eso y siguen pasando por eso. Y probablemente de que unos largos años más van a seguir pasando. Maestro, ¿y siguieron pasando cosas con ella después de esa escucha? Absolutamente, porque en el día de diciembre del año 2014 pasa lo inevitable, lo gratificantemente inevitable. Malala es premiada con el premio Nobel de la Paz, premio que se comparte con un activista indio que también vela por los derechos de los niños. Por supuesto, subió al podio y estas fueron sus palabras. Esta award es no solo para mí. Es para aquellos niños que se olvidan, que quieren educación. Es para aquellos niños que se preocupan, que quieren paz. Es para aquellos niños que no quieren cambiar. Estoy aquí para levantar por sus derechos, para levantar su voz. No es hora de les despedir. No es hora de les despedir. Es hora de tomar acción. Finalmente, para ella fue ese año el premio Nobel de la Paz. Ella no para sus actividades y sus discursos. Se ha convertido en una herramienta, en una voz y en un fuego de esperanza para que muchas niñas, muchas mujeres... Chile tampoco es la excepción. No hay que sentirse orgulloso. Nos sentimos, como decía, un país moderno, que la llevamos dentro de Latinoamérica. Hay mucho por hacer y hay una deuda tremenda de nosotros como unidad, y particularmente lo digo en nombre de todos los hombres, con respecto a las mujeres. Sigamos avanzando, pero ojalá un poquito más. Nada. Malala, la historia de Malala está disponible en un documental que yo creo que hay que ver. De repente uno se queda pegado viendo... No solo de las mujeres y los hombres, también los derechos de los niños están súper vulnerados. Y ahí ella también los pone como ejemplo. Yo creo que es algo mujer, hombre, niño... No, y adulto. Yo creo que es admirable. Ahí te da cuenta una persona que tiene el espíritu completo, tiene el espíritu roto. Muchos adultos tienen el espíritu roto y les cuenta, de repente, cuando les pasa algo mal, y dicen, no, mejor me asusto, no hago nada más. Eso es una valentía del espíritu completo y seguir adelante en la lucha con coraje. Maestro, un aplauso para usted y a través de usted para Malala. Gracias. Bien, les quiero contar que el otro día fui a un asado que es impresionante. ... que va a seguir haciendo ecos, pero de aquí para siempre. Yo nunca he visto a Dominique en ese tono... ¿En ese tono de col de piel? No, maestro. No, pues en ese tono de tener un discurso tan claro y exigiendo. Y además que yo no sabía que estaba actuando, o sea, que estaba estudiando actuación y teatro y espero tenerla más, más cerca. Una actriz de verdad. Una actriz de verdad, de carácter, compadre. Algo que quizás no sería malo que llegara acá al programa. Sería bueno. Que sepa interpretar. Una actriz buena, maestro. Una actriz de carácter. Igual tenemos la P.E.K.A. ¿Qué te procede? La P.E.K.A. La P.E.K.A. fue a vacaciones. No, no, no te pides, te buscamos. ¡Toma! ¿Por qué me andan esperando todos los programas? No, pero es de cariño. No, no hay confianza. ¿Ustedes creen que yo no me enteraba de lo que ustedes hagan de mí? Me enteraba. Hoy está de vuelta a Pecaparra. ¡No, no, no, no! ¡Toma! Hoy día, ye, ye, debajo del avión. ¡Un aplauso para Pecaparra! ¡No me cortes! ¡No me cortes! ¡Que viva Pecaparra! ¡Que viva! Hoy día, me bajo del avión. ¡Hola! Te extraño, te extraño, te extraño. ¡No, no! Acá va ya, acá vamos a tener que sentar. ¡Allá! ¡A dónde! Ya. ¿Para qué lado? ¡Qué bueno que estás ahí! ¡Venga, te echamos conmigo! ¡Oye! ¡La cama, cortamos de ti! ¡Está tu venda! ¡Oye, me bajo del avión! Policía Internacional. ¿Ya? El señor que está en Policía Internacional le dice, yo la veo, todos los días no así somos, ¿ah? Pero la han pelado. ¡No! San Pate ha dicho una cantidad de cosas. ¡Qué bien! ¡Respérate! ¡Tú buscándola de menos! Yo quiero... ¿Tú crees que me voy a quemar, Feo Pú? ¡Calla! ¡Ya, ya! ¡No! ¡No, pero cariño, maestro! ¿Cómo te pone, Ecuador? Oiga, estás con la prensa ahí que dicen, llegó la mejor actriz de Chile. ¿O no? Uy, salimos hasta en televisión ahí, amor. ¿En serio? Hay televisión, qué bueno. Oye, Pekka, pero si nos acordamos de ti. ¡No, ya pues! ¡No sabía! Nos acordamos de tipo que a través de una entrevista tuya en el LUN. ¡Ah! En la última noticia. Nosotros muy contentos, estábamos champaña, hicimos una mierda. ¡Está triunfando nuestra campaña completa! ¿Sabes lo que hicimos? Le dijimos a todo el equipo, que nadie le da la entrevista. No he visto hasta el almuerzo, porque la voy a leer en voz alta para leer la parte donde hablas. ¡Hazer, hombre! De hecho, miramos las fotos y no sabíamos cuál era la estubeca. Oye, empezamos en la entrevista, Ingrid Parras, y cómo rehermó su relación, bla, bla, bla con este señor, bla, 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 bla. Muestra el poder, bla, 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 bla. Cuatro páginas. Y resulta que así somos, no lo nombraste ninguna vez. ¡No, no nombraste nada! En esta entrevista, en esta entrevista, desde la A a la Z, o desde la A a la Z, no hay ninguna... ¡Una línea! ¡Una línea! Yo tengo que decir... ¡A tu programa! Yo tengo que decir en mi favor que cuando la periodista me llamó yo hablé de Asisoma. Pero no. Que lo ponga o no lo ponga en la entrevista ya va a notar dentro de mi jurídico. No, porque uno de todos los que hemos dado entrevistas dice, oye, póntelo de Asisoma. ¡Eso! Es que Asisoma es polo, en verdad. Asisoma es polo, póntelo, vengámonos. Bueno, para la otra, no sé. ¿Qué macho? Oye, ¿por qué están tan apagados, chiquillos? ¿Y qué quieren? ¿Que te aplaudan si no hablaste del programa? Están apenados porque ven el grado de frustración que se ha generado por culpa de todo esto. Yo quiero saber ¿Qué más me apelaste? Nada. No, nada. Simplemente deseándote lo mejor para la vedetón. Chica guapa. Una dama que lo va a saber hacer. Y venga, hablamos de eso. Para que nos contigo. ¿Vas a estar en la vedetón? ¿Lo contábamos? Te aplaudimos, te celebramos. Increíble, ahora queremos que nos cueste oficialmente. Oye, ya como que está practicando por la vedetón y ya no se pone ni rojo. ¿Por qué? Está en mina, Pekka. Llegaste, va. Toma. ¿Y se puede respirar? Oye, es que llegué más flaca porque vengo con una infección intestinal. ¡Oh, ya! ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron, Pekka? Creo que fue mucho de puro ponido. No, se le metió un gusanito. No. ¿La lombriz solitaria? La lombriz solitaria. Mucho chorito, mucha fruta tropical. Lo pasé bien. Ya, pero espérate. No, no queremos entrar en el interior. Oye, ¿y cómo lo le da todo? Porque fue a trabajar con usted a Ecuador. ¿O lo llevo nueva? No, él es músico. El baterista es la obra. El baterista. No hay guitarra, mía. No hay guitarra, no hay bajo, no hay voz. No hay batería. Hay un puro huevo que cuando termina la obra hace tarantanz. Listo. Chao. Oye, ¿cómo te...? Oye, sacate. Deja de ningunearme porque ¿sabes qué? ¿Qué? Yo fui a hacer un musical. Oye, ¿cómo? No tienes que hacer ese huevo. No puedes hacer cualquier obra. ¿Y cómo? Déjame decirte que fue la obra de teatro más vista en el festival de Cuenca. Un aplauso, un aplauso. Francia, Portugal, Madrid, Ecuador, Chile, ahí estábamos punteros. Duda personal, si su pololo es músico, le da como un bombo en fiesta y le toca el órgano. Mira, lo que sí voy a reconocer aquí y ahora es que sí voy a estar en la vez. ¡Toma! Lo contamos, lo contamos. ¿Puedes adelantar algo? ¿Qué va a hacer? Yo diría que no sé todavía, estamos ahí organizando. Lo vayas a bailar, eso está claro. No, pero perdón. Lo vayas a bailar. Pero foto pelada, ¿sabes? No, no, no. Oye, pero si lo importante de la directora no es tanto el mostrar, es ayudar y... ¡Para nada! Participar. Fomentar a que se levanten y vayan a bailar. No, y aparte que tiene mucho sentido desnudarse por ayudar a los niños, obvio. ¡No, no, 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 no. Lo más importante es sacarse la ropa, es eso, ¿eh? No, 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 no. Antes puede ser, ahora no sé. ¿Por qué ahora no? No sé. ¿Pero qué es lo que te da pudor? ¿Cambió? Es que es como súper expuesta la delta, imagínate, es para tomar, no sé, es como que nervio, no sé. ¿Tú decís que es como un arma de doble filo? Sí, ¿por qué? Ahora sí que está nerviosa la PECA. Oye, PECA, pero la PECA lo hace sufriendo, po. No, yo sé que no es personalidad. Yo sé que no, oye, quiero un aplauso a la PECA que volvió. ¡Ande PECA! ¡Te llamo mucho! ¡Ande PECA! ¡Falsa! ¡Falsa! ¡Ay, prenda! ¡Cara raja! ¿Usted fuiste al garrudo de vacaciones? PECA, ya, bueno. ¡No va! Me fui al garrudo. ¡Ay, Cuenca! Igual al garrudo, ¿qué raja? Era como el kisco. ¡Cuenca Kisco también, se bañó. ¿balló? ¿Balló? Y vendían Chocobanda también. ¡Ya, pues! Y en Ecuador hay sol y hasta están blancas. Pero lo que pasa es que yo fui a Cuenca. ¿Sabes que es que es que fue a Cuenca? Es bronceada, pero de ampolleta. Mira, y se va un poquito. No, no, es una bronceada. Bueno, para que vea que no tuve tiempo para broncearme. Yo creo que el baterista tocó el pombo todo el rato. Oiga, quizás no se bronceó, pero le echaron cremita. Oye, un hígado que se está recién llegando. Pero si hay amor ahí. Y si me echaron cremita y qué tanto. ¡Oba! Ahí tenéis. Ya, muchas gracias. Pekka, bienvenida. Llegó el momento que estamos esperando. Aquí está la Slama News. Vuelve el Espacio Noticias. El único espacio en que si somos de verdad tiene contenido. No estoy hablando para ustedes. Digamos como avión, maestro. Pero donde la noticia es que el resto viene a minus, ningunea, patea, escupea en el suelo, tienen esos espacios que se parecen peca el mínimo. Hasta aquí llevamos un buen programa. Hasta aquí llevamos con un buen programa. Oye, pero se dan harto entre ustedes. ¿En qué sentido? Bueno, somos un equipo, somos una familia. No tanto como quisiéramos. No, Colpeo en la Mañuz. ¿Qué? ¿Se puede integrar? Ojo, pegaparra, que esto lo vas a tener que hacer en la vedetón. Atento con los movimientos, ¿eh? El primero en la Mañuz dice él. Mira, hay una cámara ahí. ¿Súbe? ¿Súbe en la caja? Dice baile. ¿Qué? Baile. Ah, qué bonito, me encanta. ¿Ya bailas? ¿Me encanta? Twerking para enanos. Ah. Pero yo soy un twerking. Sí, yo, yo. Yo soy un twerking. ¿Qué? Con eso, mi uno sesenta. No, no, no. Para enanos, un hacer twerking, el que lo recibe es un tipo, digamos, como el Maestro Salfadate, que es un peste, baja estatura. Veamos lo mismo. Como un joven, no, mira. Espera. Oye, pero mira. Ya, pero el enano... Como podéis ver, el enano está pasando el momento subida en lo que tiene realmente un hoyo negro en la cara, maravilloso, lindo momento. Oye, pero maestro, oye, pero qué regalón el enano, compadre. De hecho, la vida entero. ¿A usted le pasa igual, maestro? ¿A usted le pasa igual, maestro? ¿A todo cachete, no? Oiga, no reculga su televisor. Se cambiaron de puesto. No va a pensar que... Se echó a perder la tele. La magia de la televisión. Lama lo hizo otra vez. Una vez más. ¿Viste? Vamos a ver qué un panano está apareciendo. Ahora, una cosa así. Oye, es muy campeón, ¿eh? Una cosa es ver a un enano recibiéndole un tour. Sí. Otra cosa es ver a un enano haciendo el tour. Y otra cosa es ver a dos enanos haciendo el tour. Mira. Ya, ve. Ay, no. ¡Mira cómo ven ese culo, maestro! Oye, pero que eso no es tan fácil de hacer. Les digo el tiro. La idea es que el tamaño de la pierna o el lago de la pierna no influye en el movimiento del culo. Atentos en la casa. Si usted tiene el tamaño que tenga, mueva el culo con ganas. Oye, pero si es que, de verdad, el twerking es una disciplina súper difícil. ¿Qué te hace twerking, Camila? He intentado, he intentado, alguna vez me metí a alguna clase, una profesora que era muy seca y es difícil. ¿Aprendió algún movimiento, Camila? Sí, por supuesto que aprendió. Aprovechemos este momento, estamos en televisión en vivo, ¿no? Dominito hace twerking. Aprovechemos este momento, ¿no? ¿Qué opina el público, no? ¿A eso? ¿En vivo, no? El público no se lo dice. ¿Hagamos, estamos esperando? ¿A qué estamos esperando, nosotros? ¿Sabes qué? ¿Nada, peca? ¿Con todo respeto? No, no, decimos. ¿Veca? ¿La peca tiene una cara de twerking? Sí. ¿A mí me están enseñando el twerking? Ya, 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 ya. ¿En serio? Sí, por hacer el twerking. Ahora, hay un detalle. Para hacer twerking y ser de baja estatura, se necesita una silla, pero hay que tener mucho cuidado. A ver. Mira, mira. Ah, mira, mira. Ahora, lo importante no es ella, es el tipo que aparece en la escena. Algo así como un... El típico fraco, asquiloso en la hipoteca, con mucha onda, con mucho estilo. Se acerca, ahí está volviendo el twerking más extraño en la historia. Y de repente, que hay mucho cuidado, insisto, cuidado con la silla a la altura. Y de repente, cuando el maestro se empieza a ir, se va. Por eso, maestro, hay que presionar tanto. Oye. Oye, ¿de dónde estás? Ah, muy bien. ¿De qué planeta? Adentro, de qué planeta. Con guantes los... Con guantes. No, son así. Son así, maestra. Pero guantes grandes. Basta, por favor. Con los guantes, lo que tenía puesto como polega. Ya, hombre, sí sé. Me di cuenta. Oye, Dominique, hace calor. Sácate los guantes, por favor. ¡Ya, pues! Maestro. ¿Para cuándo, hombre? Ya, pues. No me arruiné una sección. ¿Cómo escuchamos la sección? Ay, me estás molestando por una ocución que pasó. Oye, oye. No, que he visto todo, güey. No te estás perdiendo de nada. Oye, se cayó una suástica de quién, ¿eh? Ya, hombre. Ya, molestadona. ¡Me perdí! Oye, vamos con el siguiente Lava News. Este es importante, tiene que ver con las mujeres, ¿eh? Ojo. Ah, ya, a ver. Tiene que ver con las mujeres, tema importante al día. Cuidado. Vamos con el siguiente que hice. Danger. Este es el movimiento de mi espinota azul. A ver. A ver. No, chico. Yo me hago con el culo, pero por lo blanco al lado. Oye, China. Una vez más. Toda asiativa. ¿Cómo es el tema de China? Amante y esposo. Son chinas, Lava News. Son chinas. Son chinas. Malas. Estamos buscando fuera de Chile. Estamos y fumo en nuestro país. Ya. A ver. Esposo y amante son encarados por esposa en un aeropuerto, Mait. Ah, esposa, ¿eh? Esposo y esposa. Esposo va con su amante. En el fondo escapando del país. Y aparece la esposa. La mujer. Honesta. Y esto fue lo que va a subir. Yo quiero ver eso. Yo la cagaba. Con charten. Mira. Ahí. Está bien, está ahí en la fila para subir para hacer el policía internacional. Cuando de repente empiezan las llamadas, tole, tole. Con una muestra de odio. Entre gente que se amó mucho. Y ya no se ama. Que en algún minuto se amó. Mucho. Y se amó por donde me hagan. Pero, perdona, esto es la idea mía. Es como una pelea lenta. Como que nada más. O sea, más que una pelea. Lo que pasa es que ve ella hablando por el teléfono. Mientras el otro la tironea. Y ella tironea a la amante. En el fondo siempre las mujeres se quieren dar entre ellas. Muy malo porque como género deberían apoyarse. No, Camila. El gremio femenino se apoya. Pero pasa eso. Pasa harto eso. Como que las mujeres nos echamos la culpa entre nosotros. Error. Y al hombre nunca lo tocó. Error. Error. Y como que, ay, ella fue la culpable. Compadre. Muy bien. Él es el que estaba emparejado. Muy bien, cierto. El F. El F. Exactamente. Tienes razón, Camila. ¿Sabes lo que hice yo? Dije, tiene que haber un video. Tiene que haber algo en YouTube donde el hombre resía. Es que se postó mal. Y ese era un tipo, un tipo que tenía su polola y se encuentra con la compañera de departamento de su polola, su rumi, la persona con la que viví, que también se ha metido con ella. Y ambas se meten a decir, huevina, me lo quitaste. Y dice, no, huevina, pillémosle. Bien. Bien. O sea, no bien la violencia. Mira, mira, viste que ahí están. No te enojes, Camila. Están las dos carando. El tipo ya se la lavó. Viene subiendo el pan. Ya, me toquen de eso. Es violencia. Ah, no, por eso se fue al chavo. Ahora hay otra búsqueda atrás que hace solamente el árdico. No participa, sino que mira cómo se está dando esta situación. ¡Toda la droga! ¡Toda! ¡Uy, vamos a la que agarró! Espérate, esto se me hace a grupo de amigas. La que graba se re caga de la risa. O sea, vas a ser cómplice de la pelea también. Mi venta también. La otra está mirando. Dos pegadas. Un grupo de amigas. O sea, yo creo, me imagino que anteriormente ellas supieron que la estaban engañando y se lo bien. Claro. A una lancerrona y le amo duro. Su complot. Su complot. Como siempre. Ahora, la amiga que se metió con el novio de la amiga, feo. ¿Feo? La amiga, obvio. De ahí entra Supernova. Amaldito. Sí, mala. Claro. Claro. Muy bien. ¿Te parece? Vamos a la que sigue. Siendo tratando de poner también el lado sensible en un programa. Oye, la lama New Mad in China era mala. Era Mad in China, venga. Era Mad in China. No, no. No, vamos a otro país mejor. Los rusos no fallan. Los rusos no fallan. Me gustó, maestro. ¿Vamos con el último? Vamos. El último dice... Me ayudan las dos, ¿no? Me ayuda, me quita ahora que volvió. Vamos. Ya. Vamos. ¿Para allá? Para allá. Todos para el mismo lado, sí. Cinco, seis, siete, ocho. Vamos. No, te faltó zoom. Sí, faltó un poco más de... No, vamos a dar. Perdón, si no vamos a hacer mal, no lo hagamos. ¿En serio? Lo bajamos de la paga. Está sigo hablando malada. La hueá no tengo problema. Ya, déjame hablar. Tranquila. No, la hagamos la hueá bien, po' güey. Ya. No, ustedes no. Yo tengo que... Tú maravilloso, tú perfecto. Dioses. Ya. Ya, pero... Cuenta. No, no, sin rodeo, no se preocupe, sin rodeo. Cuenta, cuenta. Cuenta. Como bailarín. Háganlo bien fuerte al ser escapable. Cinco, seis, siete... ¡Bum! Dos minas preciosas que oye un cámara. ¿Para qué me dio zoom? La hueá no la puedo atender. Si tú juntes, ¿no? Pediste zoom. Pero pediste zoom, perdón. Pero pediste mucho. Y mucho. No, que estamos en el primerísimo primer plano. Sí, esa hueá ya en el microcoma. Vamos, vamos. Mira, mira. Mira, así se ve el lámago sábado en la noche. Así me voy yo cuando me dio el espejo sin anteojos. Que es más triste, no me puedo prestar. Así que no se veían. Por eso como barba, yo creo que hice un minusválido, hueón. Muy feo. Oye, la manuz dice... Comida. Comida. Comida, cortártela, comida. A esta hora. Llegan las papas fritas, pero de lujo. De lujo. Ay, me encantan las papas fritas. Pero las hace de lujo. Que las hace de lujo. Para empezar, con esto el precio. Un paquete de papas fritas vale 50 euros. Pero perdóname, ¿quién de oro? ¿Qué? Paloma, estamos hablando de esas papas fritas crujientes, tipo... Papas fritas como las que tú conoces que vienen en tarro. Papas fritas french fries. Sí, estas tienen en tarro, sí, chics. Papas fritas. Ah, ricas igual. Que son baratas. Un tarro vale como 2 euros. Estas valen 50 euros. ¿Por qué? ¿A dónde es esa papas? Por esto, revisémoslas y me... Mira, esas son las... Ay, y vienen 5. Se llaman strip chips. Vienen en esta presentación casi como de joya. Y están hechas... ¿Y vienen 5 papas? Exactamente. Y lo más importante es que están hechas con los siguientes... Una mierda. ... ingredientes seleccionados. Son para parcas. Hongos. Qué pena comer. Ya, o sea, te vuelan. Trufa. Si huy. Ya. ¿Qué tiene un poco de huy. ¿Y tienen papa esta hueá? Cebolla lexa. Son papas que no tienen papa. Y papas nórdicas. No papas cualquiera. Ah, hay ciclos pagos. Hay ciclos pagos. Hay cuento, una papa distinta, fina, elegante. Maestro, cuando usted invita a comer, no sé, Mauro Parra, Marco Brizos, su casa... ... saca papas fritas de este tipo para untarla con la típica calza golf muy fino. Yo creo que el maestro en su matrimonio debería tener en cada mesa... No, no, no. ... una caspa de... Compadre, el único que importa en el matrimonio es el ojo de la papa. No, ya, tu mamá. Oye, espérate, y ahí ella como que la está probando y si no te voy a... Pero con culpa, así como me estoy comiendo cincuenta euros. Bueno, perdón, te estáis metiendo diez euros a la boca, me parece que igual es más o menos caro. Ahora, hay de todo. ¿Para qué? Se han metido diez, veinte, treinta euros a la boca. Yo, maestro, ¿para qué vamos a entrar? Ya, ya. En los polvones tengo millones y millones de dólares. Ay, ya. Es que... Oye, para quienes hay un paquete de papas fritas tan fino, al final las papas fritas las terminaré abriendo como las abrió este niño que es chico, mira. A ver. Que esto es muy creativo, ¿eh? A ver, a ver. Atento en su casa, para los que no saben abrir el paquete, así se hace. Mira, mira, mira. Una chala. ¡Toma! ¡Por finitos en su casa! Las papitas molías. Yo, yo, el niño ya no tenía todavía todas sus piezas dentales. Y ahora porque su papá se los sacaba, no le han salido. Me gusta. Me gusta. ¿Hay más? ¿Hay más? No, la maniúrspencas, ordinarias de día de hoy. Por que no sean match dez de lujo, obviamente. un aplauso para la mani, nos vamos a la pausa comercial ya volvemos ¡Gracias! ya estamos de vuelta, un aplauso para el peca Marra que volvió que rico volvió Vega pero yo me espero Dominique pero perdón, el gusto no me has escrito que está bienvenida me prefieres en que sentido? todo sentido como? arriba, abajo, de lado pero Lama, estuvo Camila Natsa el otro día y le dijiste lo mismo Katy Contrero también me di cuenta que es acá aquí es aquí te quedas por algo me gusta tan... ahora Dominique, ¿en qué sentido? por delante vamos con la Cami mejor que nos traga un traje Camila Nats tu compañero de hace 3 semanas hace 4 meses ya chiquillo, no hace 6 ya, les quiero decir que actrices importantes en Hollywood están luchando por la equidad por la igualdad de género que es un poquito el tema que nos convoca al menos en estos días incluso en nuestro país y en el mundo entero ya, ¿no cierto? vamos con Emma Watson que por estos días y desde hace un par de años también la han catalogado como la mujer la han catalogado como la mujer ícono emblema en cuanto a los derechos humanos pero particularmente de la mujer tanto así que ya pertenece desde hace un par de... desde el 2000 para ser exacta 14 hace 2 años ya es parte de la ONU mujer esa embajadora y de una forma creativa, de forma estratégica con equipo se ha puesto a trabajar te ha puesto las pilas y sabes que me gusta que he llevado el estandarte de la mujer en sus derechos y en todos sus planos lo que les quiero decir en este titular es que dice la igualdad de género también es problema de ustedes ¿qué quiere decir esto? esta es una frase que llamó mucho la atención y que fue muy bien recepcionada por supuesto y va directamente hacia los hombres acá habla de la campaña HeForShe que lanza ella en un discurso muy emblemático en un discurso que dio mucho que hablar que es uno de los discursos más hablados de Emma Watson lo que estamos viendo quiere hacer la libertad yo soy HeForShe es parte de la campaña que ella lanza ¿no cierto? para de alguna forma involucrar también el género masculino como complementario no como restarlo, todo lo contrario fíjate que esto se veía venir yo a ella la conocí para poner entrevistas de la tercera película de Harry Potter la que dirigía Alfonso Cuarón y fíjate que de los niños incluyendo a Daniel Radcliffe y todo lo demás ella era muy parada muy decidida, muy clara en todo lo que iba a hacer fíjate que casi quería ser actriz solo para tener los fondos necesarios y no seguir necesariamente una carrera sino ya en películas más independientes siendo que esto es uno de los fenómenos más increíbles de los últimos tiempos para tener un rol protagónico en pos de los derechos de la mujer chicos, les comentaba recién que uno de los videos y uno de los discursos importantes que ella ha dicho es el lanzamiento precisamente de HeForShe pero yo les voy a mostrar un video para que lo pongan de verdad pongan mucha atención un video que ella hizo que es protagonista evidentemente desde hace un mes que está este video dando vuelta y lo vamos a ver aquí en Así Somos ponga atención ¡Gracias! 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 Pero a todos los우eles en losudeces se habrado para победar, los derechos del mes de la Iglesia no tenía el right para valer leftarina los remedios y no laje rzeczaron y no tenía imp YouTubers en sullelegal hasta el primer Olimpiador no tuvo yardım para que That was then. There are many huge and high hurdles left to jump. The race is still on. Every day of every year of our lives. But we will cross the finishing line. No one can stop us. Equality. Now. Chicos, bueno, pusieron atención al video. ¿Está bonito? Muy bonito. Lo que sean las vallas, así como los obstáculos aún por superar. Bueno, para ponerlo un poquito más en contexto, es importante decirles que esto es ilusión, parte, ¿no es cierto?, con las Olimpiadas de 1964. Y muestra un poco la batalla de las mujeres en cuanto a los derechos porque de ese entorno podían participar. Desde eso hasta un poquito cómo ha ido evolucionando, de qué forma ella también quiere darle la vuelta a la moneda, desde qué vereda ella quiere aportar también con esto, siendo parte embajadora de la ONU Mujeres, y qué es lo que ella quiere entregar también al mundo. Porque esto, ella tiene que aprovechar de alguna forma esto de ser personaje público, de querer participar en películas, en producciones, entregando mensajes también, por qué no, importante y bajo este contexto. ¿Qué les pareció el video? Yo creo que eso es lo importante que tenemos que utilizarlo nosotros también como medio de comunicación, poder ocupar estos temas, usarlo, gritarlo de alguna forma, enfrentar la falta de oportunidades que tenemos las mujeres. Todavía estamos ganando menos que los hombres, por ejemplo. Pero bueno, eso de dejar claro que esto no es una campaña de las mujeres contra los hombres, sino que es integral. Que somos nosotras que queremos, ustedes mujeres que quieren, pero con la ayuda de los hombres también. Somos todos finalmente. Sí, somos todos finalmente. Nosotros tenemos que educar también al cabrón chico de una forma distinta, ¿cachai? Y tratar de dar vuelta a la pareja, a tu hermano, a tu padre. Incluso el punto de vista de la entretención, la última gran película de Hollywood en todas las películas femeninas. O sea, hay un cambio que viene a mí para los cabrón chicos. A mí me pasó la película de las Casas Fantasma, me gusta mucho el Casas Fantasma, considero a las mujeres, reclamé al tris que van a ser mujeres. Y una mujer me hizo darme cuenta y me dijo, oye, ¿por qué las mujeres no pueden casar Fantasma? O sea, ¿por qué las mujeres no pueden hacer esto? Se puede hacer todo y mucho mejor que nosotros posiblemente. Chicos, ¿quién...? Yo creo que también atreverse a luchar por un objetivo. O sea, yo creo que durante todo lo que se ha conseguido la mujer durante toda la historia ha sido porque ha ido, porque ha luchado por eso. Y si no se ha logrado en el mismo minuto, se ha logrado con el tiempo. Entonces, es súper importante también que tengamos esa garra que existe poco ahora y de salir y luchar por... Y esta campaña ayuda en G. Ya no es estilo, lo importante es tener las ganas y también el conocimiento de lo que está pasando. ¿Quién se sumó? Una de las actrices mejores pagadas, si es que no es la más pagada de todas en Hollywood, Jennifer Lawrence. Ella, de alguna forma, chicos, esto es importante, porque en 2015 la actriz publicó una carta abierta para denunciar la brecha salarial entre hombres y mujeres en Hollywood. Tenemos el siguiente titular. La carta de Jennifer Lawrence sobre el sexismo en Hollywood. Esto, a propósito de que... ¿se acuerda cuando jakeró las cuentas de Sony? Sí. Ya, de un tiempo a esta parte. En ese minuto, cuando sucede esto, ella se da cuenta de que se filtran, de alguna forma, los salarios de los actores. Y entonces, dentro de la industria dice, bueno, se da cuenta, dice, los hombres están siendo muchísimo más pagados y mejor remonedados respecto al trabajo que están haciendo. Y yo y muchas de mis compañeras estamos haciendo la misma feca, así que no es más. Entonces, de alguna forma, dice, ok, ella, lo que me gusta, porque podría haberse quedado en su zona de confort, siendo una de las más pagadas. No, aún así, sigue luchándose a bandera y se alinea junto a sus otras compañeras. ¿Qué fue lo que dijo? ¿A qué dijo? Vamos. Lo pasamos a leer. Dice, cuando hackearon a Sony, que es un poco lo que les acabo de comentar, y descubrí la diferencia del sueldo que había en comparación con los afortunados que tienen pene, no me molesté con Sony, estaba enfadada conmigo misma, basándome en las estadísticas. Creo que no soy la única mujer con este problema. Estoy cansada de tratar de encontrar la forma adorable de expresar mi opinión y seguir siendo simpática. Que se jodan con eso, Jennifer Lawrence. Excelente. Oye, vamos a... Oigan, ¿qué les parece la carta de Jennifer Lawrence? Total. ¿Recuerdan cuando... No, muy bien. ¿Recuerdan cuando supo que Jennifer López era la primera mujer latina en ganar un millón de dólares? Eso fue una noticia. Sí. No recuerdo haber visto esa noticia cuando el primer hombre latino se ha ganado un millón de dólares. ¿Cuánto ganan los grandes actores? Pero igual... Eso ya te hace la diferencia. Pero eso es bueno, ¿eh? Es bueno que se hable de que una mujer pueda ganar tanta, tanta, mucho más plata que un hombre. Es bueno que se hable. ¿Sabes qué? Hablando de lo que decía la chica Watson, como que los hombres también apoyen. Cuando pasó lo de Friends, cuando llegaba la última temporada, diciendo que había hombre y mujer en el mismo nivel de elenco, todos se pusieron de acuerdo para ganar lo mismo. O sea, también hay una cosa que hay que apoyarse entre uno y otro, ¿cachai? Oye, y en términos comparativos, bueno, me parece por lo menos sospechoso que con todo lo que haya hecho en términos de estas campañas, bueno, le han hackeado y han puesto todas las fotos en pelota así como para tirar la paga. ¿Para cagarla? Bueno, chicos, importante lo que dice Jennifer Lawrence, no gustaría que pasáramos a revisarlo a continuación y que se hayamos comandado este tema. Las mujeres son pagadas 21% menos que los hombres. Nosotros somos juzgados más. Me siento incómodo preguntando por más dinero. No quiero ver todas estas cosas que son solo palabras que son usadas para mujeres. No tienen esas palabras para hombres. Si no uso mi voz para mujeres que no tienen una voz, ¿qué es el punto? Me gustaría ver a Jane. Podemos preguntar por lo mismo que los hombres hacen. No, 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 no. No, 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 no. No, la El de la batería abre, el de la barita mágica. Ese es lo de. Es que hace, desaparece y ya desaparece. Música Mongo, ahí nomás te la de. Ya, ok. ¿Quién del público quiere ver a Harry Potter? Mira. Pero compensa, pero... Pero con ganas, pues ¿Quién del público quiere ver a Harry Potter? Yo a la chica, papá, le haría una. Maestro, por favor. ¿Quién haría una entrada? Usted regale una. Usted regale una. Para usted. Maestro, para que vaya con ella. Ahí tiene. Pase de gol. Gracias. Felicidades. Un aplauso para ustedes. Gracias. Ya, y me quedo aquí. Maestro, por favor, muchachos. Nos vamos. ¿Qué tenemos esta noche? Terminó. Mi madre, actualmente la película más taquillera. Hoy, en Corea, es esta.